Estoy haciendo un vídeo en el que no sé ni siquiera cómo empezar Hoy os voy a explicar todo tal cual como me salga y os lo voy a enseñar, ¿vale? Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidísimos Os traigo un vídeo en el que tengo que enseñaros cómo está la nave industrial Porque hoy es el último día en el que vais a ver la nave industrial La nave que tengo exactamente aquí detrás Pero antes de enseñarosla, os voy a contar una historia de cómo empezó todo Cómo nació la idea de la nave industrial, de la new level, todo La nave industrial era un proyecto que tenía pensado en mente durante hace mucho, muchísimo tiempo Y cuando conseguí tenerla fue un bombazo brutal A mucha gente le encantó, hicimos muchísimos vídeos Realmente me llevo muchísimos recuerdos muy buenos aquí en esta nave industrial Realmente con mucha gente, muchos amigos, muchos conocidos Hemos hecho vídeos realmente alucinantes, increíbles Que la verdad me llevo muy buenos recuerdos aquí en la nave industrial Ahora os voy a enseñar actualmente cómo está la nave industrial Porque la voy a dejar realmente, me voy de la nave industrial porque tengo que abandonarla Y no porque no quiera, sino porque realmente se me queda bastante grande Como ya digo, esto era un proyecto de cuatro personas que hicimos grandes cosas aquí Hicimos cosas realmente alucinantes, hicimos grandes cosas que la verdad me quedo en los recuerdos Y quedan grabados en los vídeos Pero por cuestiones de la vida o circunstancias, pues bueno, cada uno se fue yendo Y no le guardo rencor a ninguno de ellos A día de hoy seguimos siendo todos amigos, no tenemos problemas ninguno Simplemente la nave se me queda demasiado grande y tengo que abandonarla Porque tengo proyectos muchos más grandes Y que realmente la nave pues se lo estoy dando el uso que le tengo que dar Me da pena decirle adiós a la nave Es una cosa que tengo que deciros Además me da un poco de cosa Porque llevo tiempo ya recogiendo todo y quitándolo todo y guardándolos, escondiéndolos Pero es algo que realmente al final va a salir a la luz Al final os acabaríais enterando o viendo que no grabo en la nave Es decir, al final os acabaríais enterando de que realmente pues he dejado la nave industrial Así que he preferido hacer este vídeo y personalmente enseñaros cómo está la nave industrial Tal vez temprano os vais a enterar Así que aquí estamos No es un vídeo triste, es un vídeo de un proceso en el cambio en la vida Las cosas cambian, vale Y pues eso, teníamos una idea bastante grande Cuatro personas empezamos este proyecto en la nave industrial Y no hemos llegado a hacer ni el 10% de lo que teníamos pensado hacer Pero bueno, no pasa nada porque grandes cosas se vienen próximamente en el canal Grandes cambios Estoy muy ilusionado por los grandes proyectos que se vienen próximamente Y realmente pues la nave la tengo que abandonar Básicamente por la sencilla razón de que no la estoy usando El único uso que le estábamos dando a la nave industrial era que los editores trabajaban aquí Y hacían los vídeos y me ayudaban a grabar y demás Ya os enseñaré un vídeo de obras que he estado haciendo en casa Os van a gustar realmente Así que si nos ponemos a pensar el único uso que le estaba dando a la nave industrial Era que los editores vinieran aquí a trabajar y a hacer vídeos y demás Hacía muy pocos vídeos realmente en la nave Y esta nave realmente la tengo alquilada Y tiene un coste que realmente es elevado No le estoy sacando la inversión realmente que se merece Este vídeo que estoy haciendo realmente ahora Que ni siquiera me he preparado nada el que decir ni nada De hecho estoy un poco nervioso Porque bueno, realmente me daba como un poco de miedo mostrar este vídeo Hacer este vídeo Porque no sé la gente lo que pudiese pensar No quiero que realmente penséis como que he fracasado Pero realmente si lo enfocamos de una forma diferente Tengo grandes proyectos que voy a hacer Grandes cosas que vamos a hacer Y realmente la nave no entran en ella Así que no me queda otra realmente que abandonarla Realmente me da un poco de pena dejar la nave obviamente Porque hemos vivido muchísimos momentos Muchísimos recuerdos aquí en la nave industrial Ahora vamos a entrar y voy a enseñar un pequeño tour de cómo está todo Vamos a recordar viejos momentos que hemos grabado aquí Grandes y buenos recuerdos quedan aquí y grabados en mi canal Hemos vivido grandes cosas aquí dentro Hemos hecho muy buenos amigos Toca decirle adiós porque vamos a subir el nivel Vamos a subir un nuevo nivel Así que ya veréis lo próximo que se viene que va a ser brutal Así que chicos vamos a entrar Pero antes de entrar quiero que dejéis un buen me gusta Vamos a ver si somos capaces de llegar a más de 100.000 likes Y suscríbete en el canal si no lo has hecho aún Por todos esos momentos que me he vivido juntos aquí Que habéis visto que hemos grabado y demás Así que bueno, vamos adentro y os voy a enseñar la nave industrial como está Vamos allá Aún me faltan algunas cosas por aquí Me faltan algunas cosas por recoger pero como veis lo tocho Ya está todo recogido, todos los vehículos por aquí El césped ya está enrollado y listo para recoger hoy O sea, falta muy poco Hoy mismo ya recojo lo que me falta Y me lo llevo a mi casa A guardarlo todo dentro en mi casa Ya os enseñaré donde lo tengo todo metido y demás Porque es brutal Me falta la moto, la Suzuki Que llevo bastante tiempo sin montarme Sin darme una vuelta y demás Creo que la voy a vender junto a esto de aquí Esto también lo voy a vender por si a alguien le interesa La mesa de hockey de viento también la voy a vender por si a alguien le interesa Realmente todo está recogido, todo está ya envuelto en cajas Porque me voy a mudar Vamos a irnos a otro sitio Es un vídeo que ya haré más adelante Ya os daré más información Sé que os estoy dando mucho hype Muchísima intriga Pero es algo que os enteraréis en su debido momento Porque también me voy de mi casa Realmente es el lugar donde me voy Pero mi casa es mi casa Siempre seguirá siendo mi casa para siempre Pero esta nave industrial es alquilada Y como ya digo, pues tenía un coste Y no le estaba sacando provecho, rentabilidad aquí en la nave Y voy a dejar el alquiler Con lo cual tengo que dejar todo completamente recogido Para entregarle las llaves al dueño y dejarla Me da pena porque me pongo a mirar todo Antes de venir a grabar Me he puesto a dar un paseo a mirar todo Y me da mucha pena porque en cada esquina En cada lugar, en cada momento Me recuerda algo Me recuerda un vídeo Todos son, realmente todos son recuerdos positivos Todos son recuerdos alegres Hemos vivido muchas cosas juntos Hemos conocido a mucha gente A muchos youtubers A mucha gente que ha venido aquí a grabar conmigo Hemos hecho muchas cosas muy chulas aquí Retos de fútbol, radiocontrol, retos extremos Alguien se le dobló un hombro incluso aquí en la nave industrial Hasta incluso recientemente hice un nuevo proyecto aquí Que hice un campo de tiro Que lo hemos tenido que recoger Porque bueno, las cosas no han sucedido como uno quiere Se vienen nuevos proyectos Cosas mucho más grandes que esta Y tengo que abandonar la nave Como ya digo, me da mucha pena O sea, sé que me estoy repitiendo mucho Me da mucha pena Es que de hecho incluso no sabía ni cómo empezar este vídeo Pero, ¡buah! Bueno, aquí teníamos un campo de baloncesto Realmente era la parte que menos se usaba La nave industrial Así que hicimos esta parte roja de aquí Que hicimos el campo de tiro Es una pared de madera y demás Preconstruida Que bueno, hemos recogido Me tengo que llevar también las maderas Justamente donde estoy pisando ahora mismo Es el campo de fútbol Que también está enrollado Son dos rollos De... creo que son 8 metros de ancho Y 12 de largo O sea, realmente el campo es grande El césped es mío La inversión fue cara Pintamos el techo Las líneas azules El suelo también de gris Pintamos hasta incluso las chapas de blanco Para que se viese mucho mejor en la cámara Realmente la inversión Os voy a hablar claro Creo que la inversión fueron unos 80.000 euros De construcción aquí en la nave Hicimos también todo esto de aquí Las puertas, las ventanas Esto de aquí no me lo voy a llevar Las paredes para que las quiero Esto se queda aquí O sea, la pintura tampoco la voy a rascar Y me la voy a llevar Pero también pintamos la escalera Pintar el suelo Fue realmente lo más caro Junto al techo Que el techo Tuvimos que alquilar Una elevadora eléctrica Tuvimos que contratar a un pintor La pintura es pintura epoxi Es la pintura más cara Es una pintura especial Para construcción industrial ¿Vale? Y creo que es la primera vez Que os hablo claro, ¿no? Que os hablo directo Que os digo realmente El precio Lo caro que me ha costado Hacer todo esto Todo esto se queda aquí Toda esta inversión Que hemos llegado a hacer Pintar el suelo Con líneas como si fuera La carretera La línea de meta Para hacer carreras Todo esto aquí antes No había nada Ni siquiera el suelo pintado O sea, nada Donde estamos entrando Eran las oficinas De la New Level Y bueno, el suelo también Que lo pusimos El parqué El suelo de madera Luces En fin Hay muchísimos cables Que tampoco podemos tirar Y romper todo Porque tampoco Vamos a dejar aquí Un destrozo al dueño Pero bueno Para que os hagáis una idea Realmente Esta era Las oficinas De la New Level O sea, mirad Como está actualmente ahora Así está ahora mismo Las oficinas Completamente Bueno Todo recogido Vamos a pasar al gimnasio Que teníamos aquí Mira, de hecho Todavía aquí hay una botella De agua Encendería el botón Pero creo que no No voy a encender Bueno, aún quedan Algunas que otras máquinas El suelo recogido Hasta incluso El espejo El cristal Ya os diré Donde he montado El gimnasio Porque os va a molar Me faltan algunas máquinas Por recoger Que realmente son las más pesadas Vamos a subir arriba Porque bueno Arriba tampoco hay mucho que ver Todo está completamente recogido También y demás Pero bueno Para echarle un vistazo Y demás Y enseñaroslo Es que estoy subiendo ya Y me da Me da cosilla, eh Porque es como verlo Desde el principio Bueno, mejor De como el principio Porque ahora está pintado Y tal Pero bueno Vamos allá Vamos a subir El suelo Tal cual como estaba Vale Aquí pusimos Bien el suelo O sea Hicimos una obra También Porque caían goteras De aquí arriba Y esto lo arreglamos nosotros Y pusimos el suelo Mejor reforzamos el suelo Para que no hubiese problemas Por si nos caíamos Abajo al gimnasio El primer cuarto Totalmente vacío No hay nada Segundo cuarto Que aquí es Bueno Este era el cuarto gaming Tampoco hay nada La cocina de la New Level Completamente vacío También no hay nada Me da pena, eh Me da pena Pero realmente Es el fin de una etapa Es el fin de una era Es el fin de las oficinas De la nueva industrial Pero es un nuevo comienzo Es una nueva etapa Es una nueva era Es un nuevo nivel Quiero deciros que eso No estéis tristes No penséis que Bueno, es un vídeo triste Que da pena Que no os dé pena Porque realmente Yo estoy muy ilusionado Por el nuevo nivel Por todo lo nuevo Que se va a venir Próximamente Por las grandes cosas Que vamos a hacer juntos Y nunca digas nunca ¿Quién sabe Si volveremos a estar aquí Otra vez en las oficinas Con gente nueva O con la gente de antes Con más gente? O sea Eso nunca se sabe Nunca se puede saber Realmente La vida da muchas vueltas Y como ya digo Este proyecto Era muy grande Teníamos grandes cosas pensadas Hacer aquí La cosa se torció Por el tema del virus O tal Bueno, cada uno Pues está en su casa Y bueno No hemos podido Seguir grabando juntos Y demás Cada uno ha tenido Sus problemas Y no hemos podido Seguir grabando Seguimos siendo amigos Seguimos hablando Seguimos teniendo el contacto Podemos seguir hablando Y demás Así que no tengo problema Con ninguno de ellos Por si alguien me lo pregunta Si estoy peleado con alguien No tengo problemas Con ninguno No tengo problemas Con nadie, ¿vale? Incluso os digo De hecho Si me hubiesen hecho algo malo No les guardo rencor Porque estoy muy agradecido Por todo lo que hemos hecho aquí Juntos Hemos grabado grandes cosas Sinceramente No me quiero emocionar Porque son muchos recuerdos Son muchos años Que hemos estado aquí, tío Guau, me pongo melancólico, tío Me voy a poner a llorar No quiero Son muchas cosas Que hemos grabado Con mucha gente aquí No solo los mismos de siempre Sino que han venido Más gente aquí a grabar Y tal Bueno, he tenido que hacer un corte Porque me estaba poniendo Me estaba emocionando ya demasiado Y bueno Como ya he dicho Estoy muy agradecido Muy orgulloso De la gente Que ha estado conmigo Gente muy buena Gente sana Gente alegre Gente loca Y me llevo Muchos Y muy buenos recuerdos Aquí en la nave Me llevo muy buenos amigos Que he hecho aquí En la nave Y demás He conocido a grandes personas Aquí Grabando en la nave Y nada Decirle adiós Porque creo que ya Este es el último vídeo Que voy a hacer aquí En la nave industrial Voy a terminar de recoger Lo que me queda Y bueno Ya os enseñaré Cositas Cositas nuevas Novedades Por el canal ¿Vale? Una nueva temporada Se viene aquí en el canal No he estado muy bien Que digamos Estas Estos últimos meses Pero bueno Vuelvo a estar A tope Espero que sigáis ahí Que sigáis apoyándome Que sigáis estando Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis dejar Un buen me gusta Si alguna vez En este canal Os ha gustado Algún vídeo Aquí en la nave industrial Dejar un buen like En este vídeo No olvides suscribirte Si no lo has hecho aún Suscríbete Y aprovecho para decirte Que marquen la campanita También para que así No te pierdas Ningún vídeo próximo Que voy a subir aquí En el canal Estar atentos también Por las redes sociales Que estaré anunciando Spoilers Cositas nuevas Que se vienen próximamente En el canal Yo no digo nada Pero agarraros bien fuerte Porque se viene Una nueva era Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!